Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y así como ella publica mucho en las redes sociales, los artistas estuvieron este fin de semana con todo en las redes sociales. Esto fue lo que nos compartieron los famosos a través de sus redes sociales. Carlos Rivera presumió una fotografía que es parte de la Galería de Ava en el Museo de Estocolmo. Esta imagen es de su participación en Mamma Mía. Manny de la Parra pasó un fin de semana increíble al lado de su sobrino. El actor compartió esta tierna imagen. Ninel Kohn depostó esta foto, parte de una sesión que realizó para una revista donde muestra su avanzado embarazo. Heidi Klum se la pasó bronceando su bella anatomía este fin de semana. La guapa modelo compartió este bello paisaje. Lindsay Lohan también disfrutó del sol veraniego. La guapa actriz compartió esta selfie. La mayoría de sus seguidores la elogiaron. No se metan con Omar Chaparro. El actor publicó un poco de su entrenamiento para estar en forma para su próxima película. Kelly Rowan se acordó del cumpleaños de la fallecida Whitney Houston. La cantante le deseó un gran día hasta el más allá. Inés Gómez Montt jamás estará sola. La guapa conductora compartió esta foto familiar con sus cuatro hijos. Informó Betsa Begovea. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.